¿Qué tal, amigos? Les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos aquí de Manteles Largos. Estamos con Jaime Mota y The Latin Snake, Sergio Mora. Y hoy fue el último día que se vieron cara a cara, Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía. Ambos llevaron la báscula por debajo del límite. ¿Qué impresión te llevaste tú de la tranquilidad de Canelo? Mira, yo creo que Canelo siempre ha sido muy calmado, tranquilo, pero me parece que la confianza que tiene ahora es porque algo sabe él que el resto de nosotros no sabemos. Creo que se le acomoda el estilo de Jaime Munguía y por eso es que está un poco cómodo el día de hoy. Bueno, Sergio, tú has estado en esta posición en muchas ocasiones. ¿Qué crees que le está pasando a Jaime Munguía, tal vez en la pelea más importante de su carrera? El momento. No sé cómo va a reactear al momento porque esto Canelo ya está acostumbrado. Él está acostumbrado a las luces, todo esto. Jaime Munguía lo han preparado para este momento, pero no vamos a saber cómo va a reactar hasta que esa campana suene. Ahorita le doy crédito. Muy calmado. No anda diciendo nada mal de Canelo, de todo lo que anda pasando. Ahorita anda pasando el test. Yo digo que una de las cosas que podemos decir de esta contienda, que a pesar del respeto que tienen ellos dos, ha habido mucho drama. Comencemos con esa conferencia de presa que tuvimos el gusto de estar presentes. A ver, Jaime, ¿cuándo en todos los años que llevamos cubriendo a Canelo, ¿cuándo lo viste así? Perdió la calma, perdió la cabeza. Me parece que es algo inusual por parte de Canelo, pero yo creo que Oscar esperó el momento para buscarle los tres pies al gato y vamos a ver si no lo encuentra, ¿no? Porque verdaderamente lo picó y ahora puede ser que haya despertado al tigre. Yo conozco, yo tengo un amigo que por algo le dicen en la snake que cuando pica, pica y pica duro. Ese es Sergio. Sergio, ¿tú crees que a estas alturas se le puede meter en la cabeza a alguien a Canelo? Oscar de Juárez, sí. Tiene como un coraje con Oscar. Él es el único que le puede picar. Otra persona, el carácter de Canelo, no hubiera reacteado así, pero porque tienen tanta resentimiento. Es algo personal, Canelo y Oscar. Y era muy inteligente Oscar de promotor hacer eso porque picó al tigre, como dicen. Sí, poked a bear. Lo acabo de decir precisamente, el Latin Snake, Sergio Mora, lo que sí yo quiero decir es que le quitó mucha presión a Jaime Muguía porque obviamente la tensión quedó sobre Oscar y creo que eso también puede ser un arma de doble filo. Nosotros le damos obviamente la invitación más cordial para que nos acompañen mañana a partir de las 5 de la tarde, Tiempo del Oeste. Estamos en vivo y en directo aquí desde el Team of the Arena para esta gran pelea, una pelea histórica. Jaime Muguía retando al gran campeón indiscutido de las 168 libras, Saúl del Canelo Álvarez. En nombre de Sergio Dolan, Steng Mora, Jaime Mota, su servidor Claudia Trejo se despide y nos vemos mañana.